Hola amigos, ¿cómo están? Familia Dermatológica, les quiero hablar de un tema muy importante en estas épocas, sobre todo los bloqueadores solares. ¿Sabían que los bloqueadores solares con color protegen aún más que los que son sin color? Bueno, partiendo de esto, quiero hacerles este video porque no quiero que se me confundan. Hay bloqueadores solares que parecen casi idénticos, si se fijan como estos, y me pasa mucho en la consulta que se confunden y cuando les digo de cómo les fue, ya me dicen, no, pues lo sentí así y así y yo les indiqué otro. Entonces, muy importante revisar bien las cajas. Este, por ejemplo, dice Cover Touch y este dice Nude Touch. Son diferentes, totalmente diferentes. Vamos a enfocarnos ahora en el Cover Touch, que es uno de mis favoritos. De hecho, yo los uso, uso el muy claro y el claro, dependiendo si estoy en el invierno porque mi cara se hace más clara en invierno. Pero aquí en Skin Boutique pueden venir a probar con toda la confianza del mundo los cuatro colores que tiene. ¿Qué ventajas tiene, por ejemplo, este bloqueador solar que yo les recomiendo mucho? Pues este bloqueador solar es de los que tienen ocho horas de cobertura, de protección y la cobertura, la van a ver. La cobertura es una cobertura muy gruesa. Es casi, casi como un maquillaje de pasarela o de, miren, ¿se fijan? Hay muy pocos bloqueadores. Lo voy a dejar así para que vean el grado de cobertura que tiene. Y este es el muy claro. Les voy a enseñar el que es claro, que es el que uso en verano porque son diferentes los productos que utilizamos en verano y en invierno. Este, por ejemplo, tiene un color un poco más oscuro que también llego a utilizar. Miren, si se fijan. Y también tiene una cobertura muy buena. Entonces, aquí nos estaríamos ahorrando dos productos en uno. Sería el maquillaje y el protector solar, sabiendo que el protector solar va a ser aún más eficiente que es el solo color. Ojo, si ustedes se confunden entre el nude y el cover touch, la diferencia es que aunque el nude también tiene color y el color es muy bueno, esta cobertura no es tan amplia como la del cover touch. De hecho, este, si lo aplicamos, podemos ponerlo aquí y lo aplicamos. A ver si puedo. Este maquillaje es, aunque tiene cobertura, a lo mejor no se ve muy bien en el video, es muy ligera y menos gruesa. Hay gente que le gusta el nude en verano para no sentirse tan pesados porque el cover touch sí es un poco más denso. Entonces, bueno, espero que te sirvan estos tips. Muy importante recordar que los que tienen tinte pueden ser más eficientes que los de sin tinte y que siempre, siempre, siempre veas bien las cajas, aunque parezcan idénticas, no lo son. Ojo, consejo de tu dermatóloga Aleline Black. Ojo, nuestros amigos de Bioderma nos trajeron muchísimos probadores del que es textura nude. Si tú quieres venir por tus muestritas gratuitas, ven a la clínica Skin Boutique y menciona que viste este video y con gusto te los damos. Besos.